Ven los días y a la hora que quieras para realizar tus actividades deportivas favoritas. Esfera te lo pone fácil. Con la cuota más económica del mercado podrás disfrutar de más de 30 horas de actividades colectivas y del horario más amplio de musculación, sin restricciones horarias, en una única cuota. Ciclo indoor, body perfect, zumba, entrenamiento funcional, calistenia, entrenamiento suspensión, aerobox, step, body spartan, sala fitness y musculación. Elige mejor precio, más variedad, más libertad. Elige Esfera. Elige Esfera.